¿Y qué haces? Nada, que había empezado con la pantalla normal y estaba bailando. Ha sido un spoiler. Bien, supongo. Hola, garzo. Ey, espérate, que yo no he puesto... ¡Mierda! ¡Joder! Deja poner las cosas. Bueno, que empieza ya. Hola, hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Mal. ¿Y por qué, gatona? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa, ña? Casi no he dormido. Tengo una urgencia por encontrar casa a los gatitos. No tengo la cabeza en su sitio. Estoy estresada. No, pero tú nunca has tenido la cabeza en tu sitio, no pasa nada, ña. ¿Estás acostumbrada? Ja, 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 ja. Tienes una gracia que estés increíble. Ah, que sí. De mayor me iban a llamar chasca. Chasca, sí, chasca. Sí, sí. Y bueno, pues aquí estamos un día más. ¿Ha venido Darso? Espérate, no lo he visto. Sí, ha venido Darso. Buenas Darso, ¿qué tal? ¿Qué tal va tu tarde? ¿Cómo vas hoy? ¿Qué va pasando? ¿Cuántas veces tienes que estudiar esta noche? Hombre, después del pinde de descanso irá bien la cosa, ¿no? Supongo. Mira, voy a ir a ver si están más cabrisas en lo que sale el Goblin. A ver si le pillo. No me importa, Coralie. Ya ha hecho 50.000 millones de veces la misión. Chasco se llevan al verde, ¿cómo? Chasco se llevan al verde, ¿y eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tan feo soy. Bueno, bueno, ¿cómo va a ser? No, no entiendo eso. Trudeferona, se dice. Sí, sí, sí. Díselo, chiquitina. No se lo vas a decir. Díselo. Especificaciona, que si no, no te entendemos. Es día 257 millones. Hoy tampoco me han dado el destrero de Tiran. Hoy tampoco ha aparecido una casa para todos los gatitos. En Bitácora del Capitán. Fecha estelar 700X. 700X. Algún día conseguiré la montura. Voy por el intento al número 40.000. Esta vez parece que funciona. Pero, no. Déjalo. No, no, ahora lo explican. Exacto, ahora lo explican. Creo que hay un destello de algo en ese muro. ¿Pero podrá comprobarlo? Ahora estás en la obligación moral de explicarlo. He perdido contexto. ¡Gorda! ¡Suéltalo! Si no puedes comer si hizo. Es que... ¡Ahí me tengo que aprender un diálogo de francés y estudiar filo! Bueno, pero si es memorizar un diálogo en francés tampoco está muy complicado, el francés es fácil, solo tienes que dejar la garganta en vez de decir las mierdas esas y ya está. Yo me rompía la garganta, tenía que observar a ver si algo pasó. ¿Qué tiene que ver eso con lo del chasco? No lo entiendo. No, yo tampoco. Bueno, sal a las 6, faltan 7 minutos. ¿Qué hacemos en 7 minutos? Yo estoy aquí en medio... Estoy en Venton ahora mismo, esperando a que salga el golpe. Luego valemos más cosas. Mira, si está todo el mundo aquí esperando. La Capitana Tullida... Bruno... Bueno, está todo bien. Ah, vale, gordilla. ¿Qué pasa? Qué chasco, yo no dije nada. Mentira. Está escrito. Está grabado. Explícalo. Está grabado. Queremos una explicación. Y la queremos ya. A ver, hay que esperar a que salga el Goblin y después vamos a las diarias, ¿no? De abajo. A ver, han aparecido unas pocas. ¿A qué ha venido ese comentario? Ya no, han aparecido esta... Charco ácido neutralizado con bácero... Ay, qué asco es esto, mierda. Y los armamentos... Pues bueno, eso facilita. Luego la de Estrello Rock y luego ya pues vamos a hacer algo. La verdad es que no me apetece hacer mi tijafón. ¿Y a ti? Pues no. La verdad es que no. Llevamos muchas esta semana. Estoy un poco saturada. Chiquilla, ¿ah? Claro, 1890... Hicimos... Oye, pues al otro. Hemos hecho bastantes, ¿eh? Sí, al otro sí. O sea, empezamos con las 12 esta semana y hemos acabado haciendo 15. No está mal. Venga, vete a tomar vino. Jugar por ahí. Daxo, Daxo. Niño humano, va a tener que darte unos sanzotes. Queremos una explicación. Sí, sí. Una explicación antes. Se vería como Daxo desaparece del chat. ¡No seas cobarde! No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. Habla. Seguro que se refería a que soy Fer lo que tiene. Que lo diga. Si quiere decirlo, que lo diga. Venga. Dilo. Dilo. Espera, espera un momento. Barra Betara. Sí, sí. Dilo, dilo. ¿Quieres azote? Más azote si lo explicas. ¿Quieres azote? Toma azote. Oye, yo también quiero. Tú los tienes gratis. Ah, bueno, vale. No tardes mucho en volver. Oye, las mierdas estas cambiando el puesto comercial son una puta más. Tampoco. Hasta la vista. Ya me lo parecía. Bueno, y 57, venga. Que empieza, que empieza. ¿Estás por aquí? Vente, vente. No. Bueno, tenemos un poco de cobardeo por aquí. En fin. Hemos visto que a alguien le falta... Ah, sí, eso. Sí, eso. Alguien carece de... 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 Este escucha... No sé qué... De... Ay, para, para. No sé qué de chasca. De chasca. Sí, claro. A ver, que de mayor me querían llamar chasca. De lo gracioso que soy. De chascarrillo, ¿no? No. Una chasca es una hoguerita, ¿no? Una candela, ¿no? No, madre. Esto que tiene que ver con los gracios hogueres. Coño, que saltan chispas. A ver. Madre mía. A ver. Te lo explicas tú, gordito. Si es que nadie entiende mi humor. Estoy solo. Me siento solo y abandonado. Vamos, que ha aprovechado ese comentario para hacer un ataque gratuito a tu persona. Ya, ve. Al menos ha dejado de no tener narices para explicarlo. Es lo que pasa por darle confianza a la gente. Qué fuerte, me parece. Es que vamos. Qué fuerte. A este disco se vería como Gatuna le da unos azotes con un cinturón al darso por ser malo. Con un cinturón coge la fusta, hombre. La fusta. Bueno, no, con la fusta le gusta, déjate, el cinturón. Te asco porque no tienes gracia. Bueno, el humor es subjetivo. Que no tengo gracia. Madre mía. Me pongo ya contra el chiste y os caí de espaldas de la risa. Quedas dejar de aplastar a tu hermano. Me estás retando, me estás retando a que no tengo gracia. Yo lo entendía como un reto. Es un reto. Me estás retando. Me estás retando a mí. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que es buena idea retarme a mí? Bueno, si eso ya reté yo que me hicieran ir y todavía no lo he conseguido. No había suficiente material para hacer un meipo de hola. Ya, de momento. Poco a poco. Poquita a poco. Aquí panza arriba. Oh, mira, ya está. He encontrado el loco. Vente, vente, vente. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ir con mi mestre? ¿Alguien regala la montura? Yo no. Yo la tengo. Dices, sí te reto. ¿A qué me retas exactamente? ¿Qué has preguntado, Leo? Aquí, aquí. No, no, pero se tiene que decir para que queden clasas las bases del reto. Pero tienes que hacer una vez. Ah, bueno, eso sí, claro, pero... Y... 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 os podíais ir a dormir todos para que yo pueda hacer cosas si quiero hacer gracias lo único que tengo que hacer es contar a mi vida y os voy a ser despojones es una cosa ¿sabes dónde puedes hacer eso, chiquitina? ¿qué catedral? en tu casa el monumento a la cabra de la lesión ¿están preguntando en qué catedral? pues en la del monumento a la cabra de la lesión yo creo que es ahí Dios mío ¿la del monumento a la cabra de la lesión? de la lesión ¿dónde está el monumento a la cabra de la lesión? pues ni puta idea pero seguro que España es tan jodidamente imbécil que seguro que ha hecho un monumento a la cabra de la lesión estoy seguro ¿no te parece? el otro es Mentormenta estás hablando en el chat de Mentormenta, compañero ¿que le digas que está en Mentormenta? yo confío tanto en la estupidez de España que seguro que le ha hecho un monumento a la cabra de la lesión estoy convencido claramente nos regafamos oye, voy a tirar los hechizos estos no te entiendo si hablas un poco más alto que voy a tirar los hechizos estos no me sirve de una mierda tener Stati no me sirve de una mierda tener Stati Liz, que en mi pueblo hay una escultura con dos culos queremos fotos de eso Liz, en mi pueblo hay una escultura con dos culos? ¿en serio? o sea, eso ya lo vas a tener que enseñar yo lo siento, pero vamos eso lo vas a tener que enseñar ya no sé, en fotos nuestras, por ejemplo sí, sí, el monumento a los culos me gusta, me interesa la verdad aprecio esa información un monumento con dos culos bueno, monumento a los culos joder se me ocurren pocas cosas mejores a las que hacerme un monumento a ver, no ha dicho que sea un monumento a los culos ha dicho que hay un monumento con dos culos no es lo mismo claro, ¿y qué representa el monumento? ¿a qué está...? ¿por qué está ahí? ¿por qué tiene dos culos? mira, me dejo manosear por dos casas madre mía yo voy a decir, dos casas te doy dos cobres oye, que va a salir atento vale si, va a salir ya viva el Betty más que pierda, ¿no? más que pierda, ¿no? más que pierda viva el Betty viva el vino viva el vino tres dos uno cero ¿ya está? ¿dónde? ahí está, dale, dale vale que lo desinterra no lo veo todavía no lo veo, no lo veo veo amigo, ven a mí amigo, ¿dónde estás? se va por allí está ahí, está ahí no se entera ahí de nada madre mía, no puedo casi ni dar el doble salto lo he visto, lo he visto ya sí lo puedo dar ahí, yo ya le he pegado a probar, a probar y... nada una poca mierda como a mí me gusta ahora vamos a hacer la tía cada vez me da menos oro a mí ahora me ha dado 31 o sea, da más oro si te metes en las mierdas estas de... ¿quién me ha tirado? chillón, me cago en ti yo me has tirado un puto cepelín de mierda Ana, vamos a hacer las diarias de Lodan ya me voy a... dono pierna de Witt dice uno que dono pierna ya la mandé en fotos nuestras vamos a ver eso a ver, a ver, a ver un monumento con dos culos a ver hostia pero ¿qué representa? eso tiene que estar ahí por algo LOL son literalmente dos culos o sea, son como dos cuerpos sin la parte de hombros para arriba o sea, que es un monumento a la necrofilia ¡BREO! no sé, lo que me parece madre mía, este hombre está fatal, eh joder, yo veo eso y pienso que es un monumento a la necrofilia y hay que ver que te digo es como, se ha hecho una muñeca instable de verdad, o sea, de las buenas de las que no se empiezan ni se deshinchan un poco demasiado, ¿no? así solo un poco demasiado no, no mucho demasiado pero un poco, ¿sabes? oye, pero o sea, ese monumento tiene que estar por algo o sea, ¿de qué? o sea, no sé ¿tiene alguna plata? ¿alguna descripción? ¿alguna cosa? no puede estar ahí porque sí es al de los dos enamorados no sé, la verdad me contó mi abuelo y no va a jugar vale, ¿qué pueblo es el tuyo? pues, si es Teruel, por ejemplo eh, Teruel existe ¿seguro? no, lo que pasa es que hay que inundar Teruel, ¿sabes? ¿cómo que inundar? o sea, ¿no te acuerdas? la explicación de Antonio Recio dice, los giros van a Venecia no sé qué con lo que se deduce de que hay que inundar Teruel a ver si está claro claramente espérate, a ver si lo encuentro ese vídeo o algo hay que inundar Teruel, ¿no? a ver si sale a poco ah, claro mira mira, si Venecia no estuviera inundada iría a menos gente que a Teruel de lo que se deduce que hay que inundar Teruel para que venga la gente ah, eso está en el rincón de la victoria el rincón de la victoria pero ves, me has escuchado, ¿eh? sí, sí o sea, es que es una deducción totalmente válida sí la verdad, es que sí o sea, si la gente va a Venecia porque está inundada, ¿no? si en Teruel no va gente hay que inundarla para que vaya está claro está claro madre mía madre mía madre mía ¿qué te pasa, Daniel? como cabras todos veeeh, ¿por qué no dices? porque veeeh bueno, venga, vamos a hacer la de los charcos esa, que es putrísima ¿qué charcos? ¿qué hablas de charcos? de Arians, corre que hay media sal otra vez el Goblin ay, la Virgen de verdad, ¿eh? no estás a lo que estás ya te lo he dicho por lo que estás haciendo directo tú bueno, pues lo voy a hacer yo, venga ¿no ibas a buscar el monumento, Leo? ¿monumento? si ya me ha dicho cuál es ¿no es el rincón de la victoria? no, el de los enamorados en rincón de la victoria que no es lo mismo a ver, ¿esto cómo era? mira, esto había que coger a esto y llevarlos aquí y ahora coges al de agua y lo llevas aquí ¿verdad? mételos al agua, señor Arda si no, no funciona ¿has cogido la diaria? no, he ido directamente a hacerlo de los charcos no, no, ya, pues yo voy a por la diaria no los tenéis que matar, inútil gente bastante es que no los tienen que matar solo tienes que llevarlos a los charcos y ya está cada uno al contrario ¿no es como que yo? no lo ves pero para ello se va a decir ¿eh? ¡pum! 5 de 6 ahora llevan de agua a la marina a la abrigo a ver ¿eh? se hacen ¡pum! 3 de 6 marcadores, bueno, marcadores ¿me han montado el balón? ah, vale esa es la de arriba no, la de ir de un lado vale, en esa vamos a tardar así que la hacemos todo uy, ¿qué es eso? ¡pum! ¡pum! ahora me queda esto llevarlos ahí que no los mates Dios, el horde es tonto anda que esperas también te digo oye, ¿por qué no me cuentan ahora? tengo que purificarlos de base elemental pero no están no me purifican no tengo poder purificador mira, ayúdame necesito purificarme o purificarme también purificar necesito purificarme no saben hacer nada tío no o sea está viendo que un púrgete 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 que voy a hacer algo ah, ya está perfecto buenísimo ha sido increíble ya lo has hecho tremendamente joder, un ese no he podido tío a la onda vete tú yo acabo de llegar ah, vale pues te espero venga a ver, estoy en amarilla ven por aquí ven tengo que purificarme pero ven aquí no joder, macho de verdad ven un coletazo anda ¿a quién? a este que me lo ha quitado un coletazo no hay que darle con las armas coño ya flipollas no sabéis hacer las cosas no las hagáis hostia afuripícate afuripícate ven conmigo vete ven 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 afuripícalo ven aquí ven guau eh, eso no me ha contado por qué tienes una habilidad para afuripicar las cosas hola vete ven conmigo ven mira, mira, mira ven ven aquí, ven ven, ven aquí dentro no me cuentan por qué a lo mejor son los otros los que te quedan que no, que me queda uno pues estás bugueado igual que yo a mí me lo has completado tú pero no se hace así subnormales espérate, me voy a ver si te cuentan no, kill coño déjale no le digan nada que sigan matando que se tienen dos horas matando bichos madre mía es que no tienen ni puta idea coño eh bichos ven conmigo ven joder tus muertos pisados colega ¿qué se te ha contado? no, no me aguanta ¿y los que llevo yo tampoco? no, no me cuentan pues lleva a los otros a lo mejor es ese hola, buenas venid conmigo venid aquí dentro ese sí me ha contado a ver, mira sigue furipicando esos dos me han contado bien ven aquí bichos ven no, ese ya no me hace falta no hace falta de los amarillos ¿dónde hay de los amarillos? que no se acerca de estos subnormales profundos a ver ¿dónde hay? no hay no hay perfecto aquí hay uno de agua que no me vale nada furipita, furipita ¿a quién? eh amigo ven conmigo ven ven, ven, ven ven métete aquí métete aquí métete aquí no me cuenta coño eso a lo mejor es que ya lo has hecho con ese busca pero tú y con ese si hace respawn yo qué sé ya el visor es así de acá mira y el que no nos salieron las putas cadenas en el boss es que yo me quedé flipando ¿y ahora qué coño hacemos? ¿sabes? ven por aquí ven, ven, ven nada con uno que no he probado hasta ahora tampoco me cuenta ¿eh? pues no sé a mí tú me las completas tú a ver pillo a este ¿dónde lo llevo? ¿dónde está amarillo? no ese no necesito los amarillos sí, pero es que los están matando según salen no pasa nada no, no son imbéciles no saben hacer vale ¿qué piscina es azul? ¿qué piscina es azul? la que tienes aquí al lado ¿esta? la grande esta de aquí y esa vale mira, ahí hay uno voy a traerlo no ser capaz de llevar ningún amarillo al charco no estoy capaz de llevar ningún amarillo al charco ese es para arriba para arriba para arriba espera que aquellos me sirven aquí no, este sí, pero que aquí hay más me sirven si no me los matan de camino no, lo han matado lo han gocido el tonto ¿sabes? por eso aquí tengo tres alguno debería llegarme pues venga venga, vení, vení, vení por aquí, por aquí, por aquí por aquí entrad aquí dentro entrad aquí dentro entrad, entrad, entrad vamos, vamos tres y no me contó ninguno es increíble pues ni idea, ¿no? no la tienes completa, seguro charco básico neutralizado con ácido elemental dos de seis con ácido elemental ese no es este esos no son los azules prueba los azules en el otro lado qué no, ya por probar no pierdes nada sí, pierdo tiempo vení, vení que no lo mate necesito un objetivo todo bien yo no puedo hacer nada macho, que asco de gente a ver estos dos ala ven conmigo eh, se me ha contado ¡bien! uno vale ya tengo tres de seis a ver, más amarillos aquí los de agua me la sudan es que los amarillos van aquí es un normal ven aquí ven ¡oh! me ha contado ¿qué has hecho? pues dale amarillo amarillo, ven ven, ven ahí, ven cinco seis ¡a tomar por culo! genial, vámonos hay que coger armamento forjadreaco ¡vamos! ¿vas a veneta a jugar al héroe? eh, yo que sé oreo, yo que sé ¿eso que es que sí o que no? que no lo sé pero es que eso no es una respuesta eso es que no lo sé vale, vale que te decime eso que sé vale, voy para allá una dos tres cuatro vamos ¿sí? que ya he cogido cuatro vamos, Lurby vale, yo estoy aquí matando un tío no, pero vente a matar a este que suelta a pieza al que estoy matando también ¿sí? ¿dónde está? Lurby ¿ahí? ah, sí, decía que sí ve, voy soltando mierda a un solo dos tres seis cuatro dale, dale este no ese no ya estoy jugando a ese bueno, darte tiempo ¿para qué? para que me coja bueno, yo veo por aquel yo necesito dos las demás para ti yo necesito cuatro pero son las demás para ti mira, esas dos para no sé si está soltando no sé si está soltando ya no lo veo seis no sé si está soltando no sé si está soltando ¿no? ¿está soltando? ¿no? te voy a preguntar a mi colega ¿dónde? ¿dónde sale el goblin? ¿ah? ¿qué hay marcas? ¿qué? ¿los humedales? ¿qué? sí, sí, en todos lados no, es arriba es en los lados ¿cuál lo subes? ¿ah, en tina de piedra? no, nada ¿qué gasante? grigo hola buenas eh tardes ¿dónde sale el goblin? me contestará vale, tengo que ir hacia o nada vamos ah, en Taldrazos también, ¿no? Taldrazos Tepael errante tierras de escarcha superiores en el mar de dunas o sea, se... en Valdrager oh, mi gracia pasada en el mar de dunas, vamos ¿dónde vas? pues yo, al mar de dunas ah, pero es que te estabas yendo al contrario, ¿no? yo, yo ni idea de donde quiera que tú no me mandas bueno, ya tardaba ¿qué vamos? ya tardaba la tontería ya tardaba ¿qué vamos? el tú no me mandas seguro que ya la han arreglado la otra vez yo sí la hice vamos a ver si hay suerte de paso podemos matar a una salenita no vale, no, no me lo traté a ver, resbalón, hijo mío ¿dónde estás? allí está la marca el resbalón en la ciudad vamos, resbalón oh, no, ah, pues sí, funciona pero sal del agua, cabrón que te metes al agua vamos, vamos, vamos a ver, si sale el bandrack en esta la tenemos que haber hecho la última ¿te sientes, ya? ah, lo de ahí, a ver ah, vamos al de las tierras azules nos está dejando del combate hay que ir para allá intento tierras azules tierras azules las azules tierras de azul de Azurlandia sí, sí, Azurlandia claramente bueno, por suerte los peluches se han ido a dormir, parece ¿pero cuál? el velita que no se llama así no me jodas tú también no, no, si yo sé que se llama pantuflo, pero bueno no, tampoco oye, que no para nada para pantuflo o zapatillo tú, si te vas a comer zapatillo ¿cuál? no me va a ser ilusión algún día muy bien, resbalón adelante vamos a correr palo que tan ciudad ahí, ahí esto es hielo así que pilla perfecto sigue, sigue, sigue perfecto donde hay otra marca a ver allí perfecto y perfecto cuatro y la quinta allí joder, a tomar por cul to the other side vamos a ver a Wonsandy y cinco vamos a ver a Wonsandy que me sigue persiguiendo el puto lobo de mierda que me dejen vivir que bien me caía Wonsandy venga, ahora para dónde era de los pocos personajes que me gustaba de ver a Onara, vamos venga a Wonsandy si, igual mola mucho hey, buenas hola titoporeon que tal como vamos como va esa tarde pues no sé ha puesto un oro con puntos eso no es buena señal mala noticia que ha pasado que ha pasado compa que ha pasado señor por cuéntanos chum murió mi tío hostia lo siento que se dice en estas ocasiones que acabo de decir no lo sé no te escucha acabo de decirle que lo siento ah, pues lo siento pero lo querías mucho o era de esos que no ven joder qué no sé qué hombre, pues si pone cara de llorar digo yo que no será que le da el sudado a la huevo ¿sabes? no lo sé ¿eh? lo quería mucho ¿cómo puede suponerlo sin saber? ah, bueno pues lo siento esperamos que este pedazo de stream te anima un poco en esta tarde que pasa lo hice como si fuera un comercial no sé lo he dicho pues no sé no sé bueno es que está bien dentro de tu esa está bien vale y se nos queda Origins Origins joder las Origins y aparecen de repente tres cubanos cantando ya lo siento compañero pues ya sabes en su honor tienes que quemar una ciudad o algo así ¿qué dices Foreo? ¿no? ¿qué habla? no sé para vengarse su muerte injusta bueno voy a dar una vuelta a ver si te animen esperemos que te anime un poco el aire fresco y de fácil bueno lo que no falla nunca dile a tu novia a la novia que te abrace esa no falle esa te la doy mucho ánimo mucho ánimo no era ahora lo de nuestro más sentido pesa o te acompaño en el sentimiento o cosas así o mejor nada oye y que es el pesa nunca he entendido que es eso decirle a la persona a la que se ha muerto a la vida que lo siente mucho porque no dice oye lo siento mucho en vez de inventarse palabras yo es que sé oreo ¿crees que me sé la historia de la etimología española? pues debería pues no no sé no resolvería muchas dudas ¿puedes estudiarlo tú? ¿qué te parece? pues igual lo hago los coches ¿puedes darle? ¡Mierda! ¿qué te ocurre? putos tornados de mierda estos a ver si salen para el tracking llegamos faltan 4 minutos mira para que salgan salen para el tracking llegamos me da igual voy a hacer la esa joder otra vez de verdad si salen para el tracking llegamos vamos rápido resbalón vamos resbalón tú puedes tú puedes resbalón vamos ánimo amigo que no estoy en combate hostia buenísima resbalón eres increíble ahora tú mueres puto gordo me tengo que ir a Valdrán maldito oye porque estoy en combate tú puto gordo no tú ahora pero ¿por qué me atacan? me voy a Valdrán hasta luego son putos neutrales ¿por qué me atacan? hasta luego gato ¿por qué me atacan a Valdrán antes ¿por qué quieres que vaya a Valdrán? coño que si te sale la montura me la da y ya pero ¿se puede hacer eso? claro ¿y por qué coño no me has llevado tú? pues si te lo he dicho antes y no te ha dado la gana venir a Vento pero si he estado allí ¿qué hablas? pues no me enteras madre mía a ver ¿dónde sale? ¿dónde sale? ¿portaleación? ¿portaleación? todavía no está me la quedaría con Kutulo extra ¡oh! ¡está allí! ¡vamos! ¡hay que perder Timmy! ¡mira! ¡lo veo! ¡vamos allí! bueno como le quedo un parato me voy a ver sí me falta un par de minutos me voy a ver ¿alguien se quiere unir al club de haters de Tiranel? ¿quién puede agurar? ya ¿quién es el caragón? voy yo venga te ayudo no pasa nada no pasa nada vamos no pasa nada No, no, no. Venga, yo voy a ayudar con los del caracol, no pasa nada. Bueno, pues si no me lo dices tan por culo, yo lo siento mucho. Si no me lo dices, ¡hasta luego! No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, yo he intentado ofrecerle mi ayuda, pero pues dan por culo. Los hayas agradecido. Mitácora del Capitán. Gracias. 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 Vamos, 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 ya está ahí, vale, 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 ya está aquí el urn, ya no has venido, ah, llego de febrero, venga, ya está a mitad de vida, dale, te vas, ahí está, ¿dónde está el urn, tío?, vamos, 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 vale, 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 Os voy a regalarla Os voy a regalarla Joder, macho, que asco Regalo, que nada nadie la quiere ya No se sabes Nadie, nadie Nadie la quiere, ¿no? Nadie, no Nadie la quiere Vámonos al héroes Me apetece echar una tarde de héroes ¿A ti? A ver, pongo el banner, ¿no? Pongo el banner Mira, se han perdido hasta dos FPS en él Bueno, dos frames en él, diré Bueno, pues nada, nadie quiere ver Yo voy abriendo el héroe Voy a ver lo que se abre el héroe Hasta ahora Hasta ahora Estaría bien que se pudiera enjaular y eso Poderla poner ahí La subastilla cuando acabe esta No sé No sé, igual una partidita me puedo echar Yo creo Yo creo que sí, yo creo que sí No sé, yo creo que sí Lo veo Lo veo No sé, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Lo veo Lo veo Gracias. Pero mientras puedo ir poniéndola esta. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Joder! Que tengo que cambiarlo del este en automático. Porque no pilla el héroes. Está puesto para los búsas. Sí, lo pilla. Tiene que darle una vez a otra cosa y luego otra vez ahí. Te lo pongo en automático y ya está, hombre. Así sale lo de buscando un juego súper útil. Ah, bueno, pero es lo que haga, ¿eh? Es que sí, ¿no? Prefiero que salga de hecho a la pantalla. Pero es de así ya pilla el héroes. De hecho voy a ir cambiando la cachera, ¿verdad? Héroes of Might and Magic 5, 4, 2, 3. Héroes of the Storm. ¡Actualización actualizada! ¡Genial! Y todo perfecto, ¿eh? No encuentro el monumento este de los culos. No sé. No lo encuentra, pues tiene que estar. Ah, el monumento de culos. Monumento de culos. Joder, hay un huevo. Aquí. Oh, hostia. Hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos monumentos de culos. Atención. Rincón homenajea a las víctimas del COVID con una escultura de Suso Marcos. La obra Fuente de Vida. Ajá. Es como se llama. Ah, que se llama Fuente de Vida. Sí. Ajá. Se llama Fuente de Vida, sí. Ajá. Espérate, que es que no me deja leer la puta mierda esta. ¿Ves cómo España es estúpida? Está ubicada en la rotonda de la avenida de la Candelaria, de no sé qué, no sé cuándo. ¿Me dejan leer ya? Es por el amor de Dios. Venga, hombre, dale. Cuenta desde este... Pero, por favor. Que ya he dicho que me da igual. Que me dejan leer. Una escultura que rendirá homenaje a las víctimas. Las víctimas de la pandemia, la obra, está ubicada en la tan... Ajá, vale, sí. Ya que los enamorados... Va a ser que no, lo siento, Darso. O sea, es un monumento a las víctimas del COVID y pone dos culos. ¿En serio? Es que no son dos culos, que son dos cuerpos ahí abrazados, sin cabeza. Que no os enteráis. No sé, no, no, no. No los veis culos, tío. Yo que quieras que te diga. Estáis mal. Yo lo único que sé es que España es simple. No lo que parece. Hombre, por fin se va a abrir el N. Venga. Bien, de la hora. Estamos aquí esperando, de la altura. Porque hasta las siete y media habrá que ir a por el otro COVID. Oye, yo voy a echar una partida y lo más probable es que la fiereza esta se despierte y poco más. Bueno, yo le he preguntado a mi mamá si quiere un gatito y ha dicho que no. Es chiquito y adorable, díselo bien, hombre. A ver si lo sabe, me lo había dicho que no. ¿Y no sabe de alguien? No. Oye, ¿no los habrá rechazado porque son como el Big World? Pues estos los de ahí son blanquitos, ¿no? Menos uno. No. No, porque al pequeño no lo había rechazado. Los dojillos porque estaban muy bien. Sí, pero no le he dejado a comer. O sea, es lo mismo. Oye, pero se va a abrir, ¿no? ¿Vas a venir? Vale, no. Pues venga, venga, venga. La gatoñación, date prisa, date prisa, ya. Tengo que jugar con un asesino y me está diciendo esto que suba Lunara al 55, pero es que la valla está a punto de subir al 27, así que primero se siente Lunara tiene preferencia. Eres tú que no voy a poder ni echar una. ¿Cómo que no? ¿No es mi padre cortando o taladrando algo? Pues ahí que se taladrando a estas horas, ¿quién logra la siesta? Ya sabes como es y ahora encima que no tiene nada que hacer pues se ha puesto a cambiar la cocina. Él solo. ¿Cuánto va a tardar? Espero que poco. ¿Quién me ha tocado? Oh, no están preparados. ¿Verdad? ¿Dónde dijeron que podía coger el sonido? ¿En Wowhead? ¿Verdad? Sí. Lo tengo que mirar. Claro, y tienen los sonidos de todo. Eso es verdad, lo tengo que mirar fuertemente además. Porque no están preparados. No, y no da, y no da, y no da la talla. Pero yo no soy esas, yo soy Ine. ¿Estás hablando del sonido que tengo que ir cogiendo? No están preparados. Lo malo es que no hay nada a todo. Claro. Soy yo. Soy yo, Ine. No sé qué. ¿Qué te parece? ¿Nos divertimos un rato? Vamos de una vez. Vamos, 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 vamos. Bueno, sino aquí no hay muchos bichos. Bueno, yo no puedo hacer los campamentos solo. Vamos, 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 vamos. Mira, aquí está el Tojiro, mírale, mírale, mírale. Está el Tojiro. Pues está el Tojiro, el Tojiro. Pero vas a tirar, pobre Tojiro. Vamos, 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 vamos. Joder, colega. ¿Qué te pasa? Estás que nos matan ahí. Ah, pues a veces nos matan nativos, está ahí. Mira, viene el Tojiro, viene el Tojiro. ¿Dónde, dónde? Aquí arriba. Ah, no, este era tú. Está allá abajo el Tojiro. Ah, pues nada, me cambia. Te voy a porcer a yo. Yo voy a por los minions, que son los minions. Mira, ahí viene este era yo, viene este era yo. No. ¡Viene el Junkrat, viene el Junkrat! No puedo, no tengo vida, tío. Pues voy, venga. Pero yo no hago nada ahora, bueno, ni lo hago. En este equipo. Venga, dale, pégale. Mátalo. Mátalo, mátalo. Vamos, vamos. Mátalo, mátalo, hombre. Mátalo, mátalo, hombre. Joder, colega. Listo que viene, ya la limpiamos, ya está. Ahora que se acerque, pues los mato. Mátalo, mátalo. Ya la goceo, ahora. Ahora vamos a la tarde. Joder, vejo. A ver. Hasta luego. Hasta luego. Me voy a hacer el campamento ¡Por Dios! ¡Portolás ya las tablas! Pues no lo sé Voy al medio Voy a dar los cojones un rato Dale Vamos, vamos, vamos Se puede mover, limpide y tal ¿Seguro? Joder, ahí se cargan a nuevo en serio ¡Hala! Bien Vamos, vamos, vamos A la torre, a la torre A la que está ¡Están todos! ¡Ah! Y de los nuestros no hay niña Tú y yo Pero hace poco Sí Eso es lo que hay Pues necesitamos más peña ¡Muere, nacio! Joder No te lo tengo Es que todavía no viene Dale ¡Vamos, vamos, vamos! Ya estamos aquí, vamos Dale ¡Oh! ¡Ollir o no! ¡Ollir o no! ¡Pierda! ¡Uno menos! ¡Ja, ja, ja! ¡A la, vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Os van a darme! Todo vuestro ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya está la mierda, eh! ¡Debería de ir a los avances! ¡Tiene mil novenido a niña, pero no viene! Eso también, pero Lo que yo estoy aquí es flipada Voy, voy ¡Ah! Casi No me voy a quedar Me cojones ¡Dame, dale! ¡Dame, dame! ¡Ya voy, ya voy! ¡Miento, lleno! ¡Miento, lleno! ¡Viene todo! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mete adentro! ¡Joder, el hueco! ¡Madre mía! ¡Viene, viene! ¡Hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que echarnos! ¡No lo entiendo, pero no tengo milidades todavía! ¡Hala! ¡Hala! ¡Todo vuestro! ¡Ah! ¡Que viera por mí! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Píllale este, hombre! ¡No he podido! ¡Ve al pozo! ¡Está el mecha, mazo! Bueno, yo me voy por arriba y me voy con el mecha, tío ¡Puerto, el mecha, voy! ¡Yo soy mele! ¡Es que no! ¡Puedo intentar limpiar este lado! ¿BL? ¿Aquí no hay BL? ¡La caza! ¡La caza! He dicho lelele, tío ¿Aquí no hay BL, ya? ¡Lelelé! ¿Aquí no hay BL? ¡Ay, déjalo, tío! ¡Ahí se cargan a... a la liminga, a la liminga... ¡Estamos de decir muerta! Este cabrón no me pone escudo ni queriendo ¿Dónde va? ¡Ahora para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué velocidad ha pillado el tolino, ¿no? Sí, sí, claro ¿Qué pasa? ¡Que se apañen, tío! O sea, estoy detrás todo el rato no para de moverse para todos lados y no me pone escudo y no hace nada Al final me muero ¡Que de verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al campamento! Bueno, ya no hace pasar me voy a la torre entonces La venganza es mía No, yo por eso me lo daré tranquilamente No, pero así tarda menos Joder, si no paren de morir también moriría O sea, si paran de morir Eso ¿Qué has dicho? Si no paran de morir Eso Aguanta, living Vamos, vamos Han venido aquí todos Fallaste, güey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Bien, ya me cubro pegando ¿Hagos algo? Vale, pilla Voy por nacivo Píllalo, píllalo Píllalo de arriba Píllalo al este Mira ¿Qué? El este El emisor Pillarnos ¡Pues estaba reyendo contigo! Ya, pero no lo coge A mí que me cuenta A todo por culo ya, hombre Se lo ha llevado hace rato, ¿no? Joder Tampoco me sirve de mucho esa mierda Joder, que no Pa' que no lo tenga ni yo, pa' empezar Chale, al terminar voy pa' arriba Vienen aquí Están todos arriba Sí, se están pegando Y el trussar está abajo Ah, hay un crack, vuelve Estoy yendo Píllalo, pillalo No puedo pillarlo Están activos Vienen aquí ¿Qué? Este, este Ya ves todo Se arrepentirá de atacarte Hola, audiovis Que alguien venga, que tengo que ir al pozo Vamos, vamos Se me ha quedado alguien Mira, será yo también Voy a su campamento Yo iría, pero como estoy solo en la zona Yo solo espero Ahora voy a tener mecha, tranquilo Mecha de camino Sí, ya que se sube al mecha Pues igual Uff, como te he salvado Yo me voy a tirarlo porque nadie viene Pues es que es lo que tenías a ver No, ahora vete de ahí o vas a morir Y de hecho vas a morir Es que ya te van Ya te van Bueno No lo tenía de ellos No lo tenía Suficiente Bueno Pues ya está Venga, vamos Vamos a la emisora Vamos a la emisora Te arrepentirás de atacar. Paso de perseguir. Vamos a esto. ¡Soyeros! Sí, y se la llevo. Ah, no, no, no. Ah, que viene el segundo. Ahí está. La torre está, mira. Mira, ¿qué empezás? Arriba. De abajo, Junka. Voy, 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 voy. Estoy yendo. Ah, no. ¡Ah, no, no! ¿Pero qué haces? Que me ha tirado todo. Todo para mí. Y que te hagas encima. ¿Qué me ha pingueado además? Que ha dicho que hay que defender Reynor. Muy bien, Reynor. ¿Y tú dónde estabas? Muerte. Jeje. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí. No. Pilla la experiencia. ¡Que se está yendo! Hay mucha. Ahora voy a pillar. Ahora, eso ya os apañáis vosotros. Están aquí todos. Esquivo, esquivo. No, yo me voy. Ya estamos yendo. Mira, le he puesto una torreta móvil. No hay nada. Una de nada. Te apoyen. Voy a hacer adiós. Ya vienen activos por aquí. Que venga. Vamos. Llegué. Tranquilos, que ya está. Joder, macho. Mucho pinguear y poco hacer, eh. Y poco venir. Dale. O sea, aquí ha pingueado Reino. Seguro. Reino pide ayuda. Reino, allá arriba. ¿Qué hace ahí? Bueno, que venga. No, no, venid conmigo. Olegas. Yo voy a apenarme aquí. Venga, si está la polla. Vamos allá. Vale, vamos. Limpio esto, pues. Vale, no tardes. Vale, ya, esto es el impresor. Ven, ven, yo puedo saltar en ti. ¿Qué es lo que viene Reino? No, bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, no va. Ah, no va. Eh, será yo, será yo por aquí detrás. Vamos, papá, y nos dame. Tirada. A ver. A ver. A ver. Asesinato. A ver, pa'l culo, colega. Bueno. Asesinato. Bueno, pues vale. Podéis ganar ya, eh. No sé qué hacéis en toda la vida. Es decir, que Lilin se queda ahí tirando bolazos y está. Vamos a tirarlo. Joder, pero ¿por qué estoy tanqueando yo, colega? Me tanqueo la copia de esta. Ah, no, 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 coño. Ya te la hiciste sobra. Ahí está. Joder. A ver, soy muerto yo, ¿sabes? Se la suda completamente a esta gente. Mira. Mira. Ole. Mira. Mira. Cuánto la paga Blizzas, ¿no? Confiésalo. Yo no pago nada, Blizzas. Confiésalo. Tómanos, pues venís con el robot. Venga, sube el 27, vaya. Perfecto. Subicionada. Venga, cogele de mierda, a ver. Venga, vamos, vamos, vamos. Ya tengo 620, ya. Sí. Puta madre. 620 goces. Vale, ahora decía que tenía que, eso, jugar con unas de cine, me decía que subiera Lunara a 55. Bueno, pues nada. Sí, Lunara no hace nada. Así, además, me quito la espinita de la tonta hija que no se cogió ni los brinquitos. No. Que se subió, el Wizz mejorado, el Wizz que dura literalmente dos hostias. Que lo ven y hace... Sí. Y ya. Y se muere. Pues nada. Que al pasado 5 segundos, ¿sabes? Aumenta el radio de visión. Wow. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Una habilidad portentosa. Bastante buena, ¿eh? Yo diría que imprescindible. ¿Velocidad de movimiento? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Además, permanente desde nivel 1. Sobrevalorado total, ¿eh? ¡Soy un puto pala! Sí. ¡Qué asco! Y encima el único mené. ¡Joder! Voy a estar detrás puesta, ¿eh? Bueno, yo voy a estar encima. Yo estoy detrás de tu culo. Ya puedes curar mejor que el Lucio, ¿eh? De tu culo furro. El culo de ciervo. El culo de furro. Ahora tengo culo de ciervo. ¿Es eso? ¿De furro? ¡Que no es furro! Lo busquen, ¿eh? La furración, ¿eh? El furramiento. Brinquito, por Dios. Brinquito. Vaya, parece que tienes ciervo. Mira, ¿ves la diferencia? ¿Ves que tengo como una estela detrás? Claro. Joder, anda que no se nota cuando trotan. Es que cuando la vi, digo, un momento, no tienes tela. Y me puse a mirar los talentos, digo, no te creo. ¿Cómo te has podido subir eso? Espero que se lo subiera por error, ¿sabes? Pero no lo crees. Pues no lo crees. Pues no lo crees. Paz que nada porque Brinquito se está abajo de todo y la del fuego para tus retineras es la primera. ¿Sabes? No creo que se lo subiera por error. Cosa que me jode más todavía. Oye, vaya, ya se ha quedado. Venga, venga, adelante. Vosotros venís. Yo no pienso adelantarme. Ya no sé que se atire a alguien. Vale, la burra el boss. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! Vaya, ya se ha ido. Ya ha vuelto. Se ha ido y ha vuelto. ¿Seguro? Es una cosa increíble. Vamos, vamos. Ahogatuna, deja morirte, anda. ¿Dónde ves tú que me estás muriendo, colega? En Borilandia, anda, lo ves. ¡Ah, cúrame, cúrame, cúrame! ¿Lo ves, lo ves? ¿Qué haces? No, ahora. Vale. Ya te lo estoy avisando. ¿Dónde está, rara? Oye, van dos por arriba porque no estamos yendo. Te dejo un wifi, me voy. Pues no, ya se nos encargan las torres. Las torres no. Venga, ven. ¡Ah, bueno! Madre mía. A ver si nos pegó. ¡Eh! ¿Dónde, dónde? ¿Que estás tú muerto? Bien. Pues no. Si ya te ha dado. Madre mía, no. Qué retirada a mí, qué niño muerto, chaval. No tengo maná. Ah, que has perdido sin querer una retirada. Madre mía. ¿Ves lo que digo? Si no tienes maná, te va. Y bueno, bien estás. No estás ahí. Déjalo No lo va a coger nadie ¿Puedo putear? Mira, mira, mira Son brinditos ahí Ah, no puedo Abrió Reylo No voy No voy a mirar el pozo Píralo A por él A por él No llego Dale, dale Tengo que contarles esto a las brillades Vamos, falta él Vamos, falta muérete Malta él, muérete, me he visto No, no ¿A dónde quieres ir? Abajo, por ejemplo Hay que defender esto Si vamos abajo Podemos coger Ya, está ahí Laminga Está Laminga Laminga Uh, son dos La puta madre No puedo Ahora, pillámoslo de abajo Porque no te lo voy a quitar en ese bien Aquí hay dos Gracias por echarme, Reyno ¿Que alguien viene aquí? Que dedito ayuda aquí Falta, falta Falta, falta Vale, este está controlado un par de años ¡Ah! Le daré un buen uso Le daré un buen uso Le daré un buen uso Vea Lúcia Que la luz se maldita Vamos, vamos Vamos, vamos Tuve, tuve Si, estoy yendo Dale, dale, que se muere No le hemos patado todavía No le hemos patado todavía La toma por luz No ve nadie, ¿verdad? No Según todo, eh Estoy yendo yo y esta luz Vamos, vamos Vamos Ya nos han quitado abajo Vamos abajo Ha ido Chiriminga y Mefix Joder, lo destruyen, eh Y... casi Oye, no lo está arriba, a ver Como no estoy yo Vamos Nos hemos quedado todos a todas partes Es que así no se puede, ¿verdad? Pues nos estamos matando, eh ¿Cómo se hacen? Y de arriba Ya me quedo aquí abajo con Nova Mírale, mírale Oye, se lo estoy quitando abajo Ah, vale Dale, Nova No de nada Mírale, mírale Ya me quedo aquí defendiendo abajo Dale Mientras puseo, de hecho Casi te mato, Lucio Ya puedo correr Por supuesto Esto está hecho, eh Cogerlo Que la luz se maldija Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tienes que cogerlo, por el amor de dios Tienes que cogerlo, por el amor de dios Me voy a base Yo cojo pozo y sigo Te das ahí, eh Te das ahí, eh Vamos, vamos, vamos Ahora, lo necesito Lin Minga Lin Minga Lin Minga, hasta arriba Lin Minga Ya no está Lin Minga Niña Lo cojo, vale Pilla, pilla Pilla, pilla Cogicionado Perfecto, vamos Yo limpio los minions Un día adelante Vamos Vamos Oh Ahora Te pongo ayer ¿En serio? Madre mía Ya está Genial Vamos a los campamentos o no? Ya me he hecho los gordos Pero podemos hacer los suyos Venga Y luego el de abajo Vamos Lo voy a base Bien hecho Vamos, vamos Estoy sin mana Si como me has dicho Que vaya a base Y vuelva Pues Voy a base Y vuelvo Ya que esperen Claro Y ahora voy al medio No, por arriba Están aguantando Tocando los cojones Con el campamento gordos Seguid así Están todos tres aquí y yo paso Oh ¿En la torre? ¡Focus a! ¡Focus a! ¡Focus a! Es una puta mierda Torre vamos abajo que hay 3 vamos vamos darle pararlo hacen algo estoy aprovechando para tirar esto ya que están ahí abajo bueno pues tira gracias por curarme vamos 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 que lo pillo no 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 están todos muertos se ha retirado de aquí todo no 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 que no cura o no Oh, que me han returdido, ¿no? Ahí arriba Ahí arriba Hombre, chaval Hombre Claro que sí ¡Mira eso! Pues te salvan yo 50.000 veces Claro, sí, 50.000 veces Por eso no sales, ¿no? Porque se curan 50.000 veces Ya, ya, ya Ya Bueno, Lunar empieza a subir de nivel Venga, despacito Así, poco a poco Maravilloso Son y 23 Sí Pausa para que vayas al Goblin Debería Pues Acuérdate de cambiar de escena y eso Para que se vea, quiero decir Sí, sí Hombre, ahora que acabamos Se fue el momento, ¿sabes? Podemos ir a mear tranquilamente Hemos ganado dos partidas Sí, por eso Tranquilo De chis Así que voy a cambiar al Banner Voy a cerrar en héroes Para que no se confunda El juego ¿Sabes? Si lo pones en seleccionar Te sale el WoW No, yo no En vez de en automático, ¿sabes? Es decir, no tienes que cerrar el juego Para ponerlo ¿Pero tú estás segura de eso? 100% Completamente Wow, impresionante Totalmente Impresionante 100-200% ¿Sabes? Solo 100-200 Eso no es nada 100-200 Flipa Ay, estoy cansada Lo increíble es que hoy ¿Sabes? Hoy Tienen que estar durmiendo más rato ¿Por qué? Hoy Porque les daba ganas Sí Porque no estoy transmitiendo yo, seguramente No, claro Evidentemente ¿Por qué creías que iba a ser de otra manera? Claro Por eso ni media Vete preguntando ¿Dónde sale? Yo no estoy en el WoW, tío Coño, que lo vayas abriendo Que tiene 5 minutos Que no me hagas así, hijo de él Vale, enamorado Voy a dejar puesto el este Del nuevo En vez del banner Para que se vea algo La gestión arma Es de Spaw Y tiene que decir Mira, el guardián cura No, no está ahora Bueno, mira, yo me voy a mear Yo voy a mear Vale, por hablar Alguien se ha despertado Ja, 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 ja ¿Qué pasa? Perotuda Eso es una perotuda Eso es una perotuda ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Ven aquí que te comí esa cara de diseño que tienes! Antes de que venga tu hermanito a putear... ¡Vamos! ¡Ya voy otra vez, por favor! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espira! ¡Venga! ¡Va a jugar! Yo me voy a ir a mear, ¿vale? ¡Que no se importa! ¡Vamos! Me voy a ir a mear ¡Pero yo no voy a mear! ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Qué le hacen? ¡Ay no! ¡Ay no! Están más grandes. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Sí! Ya necesito para hacer eso, ¿sabes? ¡Ay! Creo que ahora el control en tierra es azul. ¡Espera! ¡Eso va! ¡Ay! ¡Dónde te dejaron! ¡Ven! 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 ¡Ven un charco! ¡Ana! ¡A la orilla! ¡Se está viendo el huevo negro! ¡Así te espera! ¡Buah! ¡Entonces no vas a llegar a tiempo! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ay qué estrés! ¡Ay qué estrés! ¡Qué estrésito! ¡Tengo yo! ¡Done! ¡Dos! ¡Meow! ¡Ay! ¡Ana! 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 Lo malo que hoy no se ve! Hoy no lo puedes enseñar a Belita! ¡Sí! 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 ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Qué tal! ¡Uy! 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 ¡La desesperación! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Y no hemos ido a entregar la del Estrello Rojo! ¡Ah! ¡Que es así de guay! ¡Es así de guay! ¡Que no quiere ir! ¡Que no quiere ir! ¡Que no quiere ir! ¡Venga! ¡Que te doy vive! ¿Que no quiere ir a dónde? ¡Ah! ¡A entregar! ¡Sí! ¡Luego! ¡No pasa nada! ¡Luego va a él! ¡A mí que me den por culo! ¿Sabes? ¡A mí que me den! ¿Quieres cogerla? ¡Tina del vive! ¡Por favor! ¡Venga, venga! ¡29! ¡29! ¡30! ¡30! ¡Ya! ¡Ya lo siento! Yo confío en el corazón de las cartas ¡30! ¡Ya lo guiará para conseguir la montura de Tiral! ¡Yo confiaré en el corazón de las cartas! ¡Que bueno es lo de comer tienes hoy! ¡Ay mira! ¿Aqueremos empezar directo? A las 6, como siempre, como me has avisado tan tarde que no venía. Bueno, pues una hora y media. ¿De quién? Dormido. Ah, que has dormido una hora y media. Es que ya tienes demasiada energía, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Yo ya no puedo con la vida. ¿Qué es? ¿Quieres empacar? Estábame Paquito, estábame. Estábame, bebe, bebe, bebe. Es un poquito. Para que aprendas a beber agua, necesitas beber algo. Así que toma un poquito de vibra. Eso, muy bien. ¿Dónde has dicho aguera? En orillas. En orillas, claro. ¡Oh, y salen de los patitos! ¡Hueven los patitos! ¡Hueven los patitos! ¡Hueven los patitos! No te Legion 3 Ya estoy yendo. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado? Oye, pues han estado bien las dos partidas, eh. Y ahora volvemos al héroe. Una partida, el evento, y vamos a jugar. No sé qué está pasando ahí fuera. Pues la verdad. ¿La verdad? ¿O la verdad? No, es la verdad que está ahí fuera. No me acuerdo de la musiquita. Está la verdad. Y la verdad. Y luego la verdad que está ahí fuera. No, 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 no. El colgante no existe. Está ahí. Luego se me tira la cara, ¿sabes? Que al cable tampoco. Me cago en ti. No te quita. Quieta Fiona, quieta Fiona. Aquí llego yo. ¿Qué vas? Aquí estamos. Tengo que meter a los puchis. Tengo que meter a los puchis. Sí, están yendo a poner la comida a los perros. Así que tengo que meter a los puchis. Todo el beso. La traición. Esa no era traición, pero todo da igual. Tú ahí. Tú, familia. Uy, familia, que ahora vindo. Venga, venga. Que quedan unos cuantos minutos. Tengo tiempo de sobrar hasta que salga. Unos pocos, eh. Unos pocos, eh. Unos pocos. No sé si es la cámara número 3. El son ahí, ¿no? La montorcho de los padres. Jajajaja. Jajajaja. Madre mía. Sí, yo también creo que la montura son los padres y no se le hubiera dado a todo el mundo, menos a ti y así. ¡Gracias! Ya por mi boca, y yo quiero otras patas, yo quiero las patas. ¡Que no te me escapes! ¡Mira muy guapo! ¡Y tú! ¡Talí, talí, talí, talí! Bueno, llega el tiempo, ¿no? Sí. Estamos aquí. ¿Qué pone ese de ubicación si estamos aquí? ¿Está tonto? ¡Marenta y pico segundos! Sí, sí. Aferramo. Bueno, ha dicho uno, yo quiero la pez, que solo tengo doce cabras. Digo yo, la cabra número trece. Ahí está, ahí está, pegaré. ¡Ahí está, ahí está, pegaré! Le he dado. No le veo, pero le he tirado el aro. Se vio en las áreas. Eso, ¿dónde está el aro? ¿Dónde está el aro? Aquí. No, te voy a decir de verdad ahora, coño. Tienes más oro. Tienes más oro. Tienes más oro. Venga, venga, venga. Yo confío en el corazón de las cartas. Va, un hechizo de mierda, coño. Ahora, pues ya estaría. ¡Cambio! Bueno, eso es a las 8, de momento podemos volver al héroes a jugar una partida. ¿Qué te parece? Oh, mierda, que lo he hecho tomar otra vez. No, 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 esperad. Bueno. Nunca me acuerdo de eso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero bueno, ahora ganamos otra vez así rápidamente. Algún día me caerá el destreo. Agudí. Por cierto, el alacinería ese que decía Belita valía 40K. Me lo dijiste ayer. Ah, vale. Vamos, 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 Gatuna, dale, listo. Vamos, Gatuna, vamos, vamos. Espérate que me está trepando una cosa peluda. Me está trepando una cosa peluda. Me puedes hablar, listo, mientras. ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? Para. Suéltame. Suéltame. Verdad, ¿eh? Vete a jugar por ahí. Ya está. Ya está. A ver. A ver. Bien, ya era hora. Vas a lunarear otra vez. Mientras no te suicides por mí. ¿Me he suicidado antes? Sí, pero te estaba curando, pues te conozco. No me he suicidado nada. Estás de los dos. Y tú me has curado tres veces porque yo estaba en la otra línea. Ya, excusa, excusa. ¿Qué coño me estás contando? No te suicides, ¿sabes? Pero que no te suicides, te estoy diciendo. Que no me suicido. Bueno, bueno, eso es pero. ¿Te le vas a poner el juego en el stream o...? Bueno, bueno, sí, eso podría ser, no, no. O sea, sí, como sugerencia. Y si nos echamos una, ¿no? ¿Logo? Vale, yo lo sé. A ver, tienes para tomar vive hasta que se acabe la pantalla de carga. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, quieres, claro que quieres. ¿No? ¿No más? ¿No? 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 Bueno, pues nada. Y como siempre, soy la única meleña. ¡Eh! ¡Me cae! Ya no, no me puedo curar. O sea, tengo que hacer de UCI, pero sin ser UCI. Bien. Tengo que hacer de UCI. O de UCI, que es mejor. Bueno, pues... ¿Qué tal lo hago? ¿Te imaginas un ser con una UCI? Sí, con gafas de sol. Poco extraño, ¿no? Molaría. Ha llegado la nueva luz. Entonces... Pum, 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 pum. Papapa, 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 papapa. ¿Quieres una UCI cosita peludad? ¡Eh! ¡Eh! ¿Te dejas eso, eh? ¿Tú qué miras, Chico? ¿Tú qué miras con esa carita? ¡Ah, no, no! Esto no se come. Venga, que empezamos, que empezamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, por supuesto no, yo no estoy lista. Y ellos tienen el gran, el regla, el azul, el cual. ¡Suelta, mi! ¡Suelta! Mira, todo. Vamos con eso. ¡Brinquitos! ¡Brinquitos! ¡Eh! ¡Vamos con Tom Cruise! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué guay! Y tenemos una F, ¿eh? Mira, 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 cosas zapaturas. ¿Dónde, dónde? ¿De dónde vienen? Atento. Están todos arriba, por lo que os parece. Mira, no, y aquí se hablaría uno. Vamos, vamos. ¡Joder! No te quito, nana. Dale, dale, dale. Voy para arriba. A pegarme con la gente. Y ya se van a cargar a... Los pocos vamos a hacer, entonces. Gracias. Gracias. No, 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 no. ¿Te gustan imparables? A ella sí. Os lo he visto. Bueno. La ha salvado la vida. A ver si te... Vamos, vamos, vamos. Hacer el campamento, hacer el campamento. Oh, mira, como este. Vamos, vamos. ¡Venga la otra! Hola. ¡Genial! ¡Aparca! ¡Uh, por fin! Por fin me curo. Con el ataque de fácitos. Pues ya es la hora. Mira más o menos. ¿Le puedo tocar? Aún no llego. Y menos si la torre me está fusilando. ¿Sabes lo que te digo? Pues no te deseas. Hay que decírtelo a todos. Joderla, vaya tú. ¿Ves cómo te suicides? No me suicidas. Estoy viva. Bueno, van a salir los inmortales. Yo voy a... Sí, solo puede quedar uno. Oye, mire. Oye, mire. A ver, chico. Si quieres cinta a las flores. No viene nadie. ¡Ah! Yo estoy yendo. Hay que curarse. Inmortales. Solo puede quedar uno. Solo puede quedar uno. Vale, pues cambio de dirección y voy a los inmortales. Yo voy arriba. A hacer mis mierdas. Oye, oye, oye. Que estos pegan duro, ¿eh? Bueno, no soy. Si viene alguien ya, pues... Yo estoy viendo al nuestro. A matarlo. Pues pégale fuerte, porque aquí está la cosa movida. Ah, no estoy muerto. Joder. Pero si ya lo han hecho, madre mía. Hay que matarlo. No, ¿en serio? Sí. Encima lo tienen allí. Oh, oiga. Míralos, míralos. Míralos, míralos, míralos. ¡Vaya! Me mata. Pues nada. Joder. Ya te va, ¿eh? ¡Ey, ninja! ¡Ey, buena! Lo que pega es al que es regal. Bienvenida. Pues no pego mucho todavía. No tengo completa la misión. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué os pegáis? Que no quiero que os pegáis encima. Alguien tiene que bajar el nuestro, ¿eh? Vale, pues yo me quedo pegando el nuestro. Y vosotros os vais a defender. ¿Qué tal eso? ¿Eh? Bueno, si no hay nadie. ¿Estoy dos o no? ¿Con una puta? Bueno, chaval. Que soy Dios. No venís nadie. Pues nada, lo matan y hasta. ¿Podemos acabar? Claro, lo quiero meter aquí. Porque para que se quieran pegar encima a mí. Que se peguen en la cajita de dolor. Hay que limpiar esto, gatuna. Bueno, bienvenida. ¿Cómo te trata la tarde? Igual para no completarlas, pegas durísimo. De hecho, me dieron ganas de jugar a Héroes de la Tormenta. ¿Sabes? Bueno, si quieres, aquí estamos. Que difícil es defender aquí nada. Vamos, vamos al campamento o algo. Joder, maldita. Bueno, si es que son lobos, ¿no? Ahí voy, estoy yendo. Ahí voy. A ver, dale. ¿Se puede unir? En esta no, claro. En la siguiente, sí. En la siguiente y... ¿Qué hora? Espérate. No se han ni las 8, oye. Vamos, para arriba. ¿Qué están todos? Bueno, pero se están muriendo como mierda. Guadalupe. Por Dios, Tom Cruise. Móvete con 8 de cabrón. Está muy fuerte. Muy bien, hoy. Bastante bien. ¿Tú qué pasa, gordo? ¿Tú qué pasa? Dale, dale. Dale, dale. Es que no me deja la enana, tío. Ahora, a mierda. Bueno, pues ya está fuerte. Y ahora yo. Madre mía. Pues nada, él ha sido abajo. Madre mía. Bueno, pues nada. A ver si puse lo de abajo. Eres muy mala. Eres muy mala. Déjame. Déjame. Esperemos que puse lo de abajo, porque vamos. De momento no está haciendo una mierda. Debería estar puseando. Y un inmortal, ¿eh? Coño. Pues vamos, que solo puede quedar uno. Que solo puede quedar un inmortal, enana. Que solo puede quedar un inmortal. Ahora voy a jugar. Ahora. Bueno, parece que va a ser rápida. Así que tampoco. No, dale, dale. No llego, tío. Me va a matar este. ¿Eh? Ojo, ojo. Ah. Ole. Pues dale, dale. Dale al inmortal. Hacer algo. Mátalo, mátalo. Todo tuyo. Es tuyo. Bien. No se va a morir. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. No se muere. Oh, dale un toque. Ya está. Perfecto. Esa hora es importar. Vamos, vamos, vamos. Dale, coño, que lo he dejado ahí solísimo. No, el de blanco, colega. Que se ha quedado ahí pagado en el mismo sitio. ¿Quién es el de blanco? No, el de blanco no. La blanca, coño. No he entendido. Se ha quedado parada ahí en medio, mientras los mataban. ¿Cómo, tío? Fabila. Vamos, vamos. No lo van a matar antes. A no ser que vayamos. Vamos. No, que lo maten. Dale, dale. Dale. Esta vez sí. No, casi. Bueno, algo es algo. Dos por dos. No está mal. A ver si matan a vayan. Pues no, parece que vayan los va a matar a todos. O casi. Madre mía, colega. Qué tristeza. Un poquito. Pero bueno, no vamos más. Solo hay que defender en este. Y que nadie le está pegando. Pues esto. Nadie le está pegando. Yo estoy yendo todavía. Te voy a botar ahí el yuclán no lo cuenta. Ya está. Dale. Junkra. Joder, macho. ¿En serio? Nada, uno menos. Y el otro porque ha tirado la ulti y si no. Lobo, déjamelo a mí. Ah, perdón. Yo lo sé. Bueno, ya me voy a hacer el campamento. Tranquilo. O sea, si ya estoy yo haciendo el otro, ¿por qué no viene? Porque déjamelo a mí. Pues te lo dejo a mí. No, pero los minions, no el campamento. El campamento no cuenta. Ah, matarlos, matarlos. Matarlos. Ya está. Sí, bien. ¿Aquí? Abrir uno de estos, sí. Sí, ahí el pozo yo también voy. Vamos a morir de uno. ¿Qué cojones? Dale, dale, dale. Va, te está hermoso. Madre mía, de verdad. ¿Qué te pasa? Que intento estar a todos y no puedo. Con la cual. Te extrañan. Dale, que viene los sin portales, va. Dale, dale, dale. Vamos, los inmortales, inmortales, inmortales. Buah, abajo, abajo. Hay que ir a defenderlo. Los destrozan antes de nosotros. Ya voy yo. Mira, ¿no? ¿Qué no era? ¿Qué no era? Vaya. Vamos allá. Dale, dale. Pero dale. Ahí está. Ahí está, cojones. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ah, pero ¿por qué no me cura? Va a mi lado y se cura ella. Es que es increíble. No, tú dale, tú dale. Sí, lo he intentado. Bien. 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 El pony mete mucho con el veneno. Como que el pony, por favor, ¿eh? Un respeto. No es un pony Es un Adrián El pony De hecho la primera Arriba, arriba, arriba Con el bicho, con el bicho ¿Dónde está la gente? Pues no sé, pero lo están bajando a tope Porque están abajo haciendo el tonto ¿Qué coño hacéis ahí? No, no, déjame Madre de la buena Ha sido una actuación increíble Joder, ahora quiere salir el otro De verdad, me va a dar algo, macho Yo voy a un campamento ¿Dónde estás? Ya voy yo, voy yo Ahora se van a cargar a la otra No, vienen todos, vienen todos, vámonos No, 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 no Ese personaje se tira de los elfos Pero no recuerdo el nombre Es una Adrián Vamos al gordo, tú Tendremos que defender a esta Pues nada, no, vamos al gordo Voy a matarlos a todos Bueno, se van a morir Parece En el fin, te vas al sitio O vaya Ala, para atrás Inmortales, eh Ahí voy No quiere nadie, voy al mazo. Vamos, vamos. Se están cargando todo el team, eh. Hay que ir a tope. Se viene. Vamos, vamos. Ahí no, ¿qué va tú? Ahora es muerto. Bien. Nos atacan, eh. Dale, dale, pega. Pues nada, no peden, no peden. No, mierda, joder. La puta madre. Subí lo que no era, voy a por el mazo. Bien, ahora puedo usar el saltito y el aliado. Luego me faltaba ya, joder. Vamos, que me matan, joder. ¿Por qué no viene nadie? Porque está el tema, porque estoy ahí. No hay nadie vosotros. ¿Dónde estáis? ¿Qué os pasa? Intento averiguar dónde coño están. Vamos, vamos. Hacer el otro, hacer el otro. Estoy oyendo ruidos y más adónde. ¿Qué rayadas? ¿Sí? No queda nada, el nacimiento se lo hace solo. Bien. Venga, vamos, vamos. Hecho, vamos. No, no está más. Y más arriba. Encima se muere por haberse quedado mal. Al menos lo mata también, eh. Vamos a ver. Venga, vamos. Voy abajo o arriba, abajo o arriba, no lo sé. Abajo o arriba. Madre mía. Madre mía. Bueno, ¿qué va haciendo abajo o arriba? Ladría de sol la polla. Madre mía. Bueno, vamos al campamento. ¿Cuál de ellos? ¿Este aquí abajo? Es el gordo. El gordo. El gordo. El gordo. ¿Qué es eso? Joder, me pueden dejar de morirse, macho. Se ve que no, bolita. Se ve que no. Sale, hecha. Sale el de arriba. a matar niñas y subir la pasión estamos todos juntos, a lo loco por abajo he dejado los campamentos aditos huevos van todos abajo ¿quién dio lo antes? vámonos, vámonos, están viniendo me voy a quedarme en el inmortal me voy a quedar aquí esperando a ver qué tal joder, cómo lo revientan vamos, vamos cómo lo revientan, macho ahí que ir a por ellos, de una siempre igual, el yunca es de los cojones, loco y le falló, es increíble no pues nada, no podía hacer nada joder, macho, ni yo es que te actináis muy a lo loco ¿muy a lo loco? sí yo a lo oficino muy a lo loco te actinas por el primero que has visto y ya está ya nos están matando a todos madre mía vamos, vamos bien vamos ¡Vamos! 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 ¡Venid! ¡Venid! ¡Azuna! ¡Mórete! ¡Estoy moviendo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tienes mucha armadura y yo poca vida! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, dices! ¡Ahí quiero ver! ¡Ya te va a ver! ¡Si es que mató una! ¡Ahí quiero ver! ¡Ay! ¿Qué hora es? Son las 8 y 5 y ya no llego Así que habrá que esperar al día y media Así que bueno, podemos echar una última partida, ¿no? ¿También? ¿Con ninja oscuro? Si quiere venir Pero para eso tienes que darnos tú a internet o darnos tú o algo ¡Y en mi cofre 621! No, 622 ¡Wow! ¿Cómo? Impresionante 622 Sí Claro ¿Sí? No sé qué coño No sé qué coño estás riendo Esto lo sabrá Estoy arrolando el héroe de la tormenta que me crecea Fuck Bueno, entonces puedes tenerlo para el siguiente día Para mañana Ahí tienes nuestro Discord ¿Y tal? Yo creo que sí Una más y ya no ¿Si no? Yo creo que sí Ha sido un día tranquilo Muy tranquilo Pero ya no se hacía falta Al que estabas haciendo Hemos estado haciendo míticas al rato Sí ¿Sabes que sí te creceas? Entonces ahí lo arreglo Y otro día jugamos Perfecto Claro Oye Si vienen Ceratuli y Kenobi Ya somos 5 O Belita Un día había tanta gente que no podíamos jugar Teníamos Overbook Y Otse también Que vienen un par de días Estaba Otse desde Tripoli ¿No? Cibulón y Poli Kenobi Kenobi Kenatul Kenatulito Y era demasiada gente No querías echar un aráculo No 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 pero un arán del lot Ah del lot Pero es que me he recordado que me lo desinstalé Pues nada A ver El chuches está a punto de subir de nivel Pues ya saben Ojo cuidado el chuches eh Eh ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre gatuna? No me asustes Nada, le digo la chiquitina que se te llena Seguro Eso sí, nos tienes que agregar O estarte por aquí cuando juguemos o algo En algún momento le daremos al tema Si no, no sabemos cuándo estás tú, cuándo estamos nosotros A ver, mañana también es inicio de semana en el juego O sea, estamos un poquito ocupados pero Jugaremos tarde o temprano, ¿eh? Eso sí Chintin, ahí no Porque este brazo no va a estar ahí Ey, soy el tocino ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, que hablaba con el Chintin, ¿no? Contigo El ninja black, no sé qué Ah, que has puesto el batalés, vale Perfecto Vale Maverick Esa no me бывает a tu Un segundo Un segundo Que te agrego Soy el togi Comendar, maternet, añadir Patentar o correo balancear solicitud oye por cierto ayer jugué con Bluegrass no pudiste jugar con Bluegrass si, si jugué con Bluegrass es un Shadowfury es mi Shadowfury pues ayer lo usé en el Warcraft 3 en serio le he puesto tan buen nombre creo que buscaste el nombre de Shadowfury posiblemente joder, encima me quitan las líneas venga vamos no te lo puedo creer dale al tema dale al tema ven a esa torre ven a esa torre saludo lo siento ahora me voy a morir yo posiblemente ¿quieres Vivi? claro, ¿quieres Vivi? ¿es verdad que quieres Vivi? corre, corre, corre tengo que ir a pegarme rápido, rápido, rápido toma, toma, toma toma, toma bebe, bebe bebe este me gana, ¿eh? puedes venir, Abaddonio pues nada ¿dónde estás? me gana bastante abajo abajo, vale, voy este tiene mucho más daño a nadie que yo la reviento, cuando yo la reviento vale dale, dale joder te había un poco de reventa este, madre mía este la hay un poco más de reventación ya, igual, el tonto vale, vete, vete vete, vete me muero ya te va ajenosa ¿quieres no hacer eso? ¿que te vas a caer? venga, hombre dale al tema madre mía oye, esta gente de en medio no está haciendo nada no esta gente de arriba solo está puseando sin preocuparse de nada voy a hacer los campamentos entras a los 20 a ver, vamos a los guardas el chul va a ir otra vez todo el rato para abajo vamos, tributo, tributo vamos, vamos, vamos vamos, vamos dale, dale, dale le meto a este ¿o no? ozral se muere porque es así está ahí dentro no tengo nada ya, tío no tengo nada joder y cuando no es fiesta ya, vete, vete y te mueres ya no me muero yo ¿quiereis para el rato? pues tributo para ellos vamos, si no se juega que eres tú venga ya estás aquí yo no puedo entrar ahí con los cinco yo no puedo jugar así con tanto enviado todo bien no haber jugado pues sí, vas a ver ¿qué quieres? te lo vive no quieres vivir ¿qué quieres? ¿quieres vivir o no? come se abre la boca no puedes tragar si no pones la boca abierta ¿sabes? no lo te digo vamos al campamento eso quiero corre mira vamos, vamos perfecto pues travesa ha vuelto a morir pero por no fueran de morirse porque no saben hay tributas ando, ando ya lo antojí ya lo antojí una sabia decisión joe, era la de verdad me cago en todo esa es la copia, tío anda ahí eh, eh que es el de verdad no viene nadie, tío no viene ni Dios me muero, me muero no te mueres jodete, punto te has fallado bien, nunca menos ahora, la paventá buenísimo que me ciega 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 este y la otra y sigue vivo no te mueres que es el tercer tributo ya te va vale no me estoy vamos vamos, vamos vamos tributito vamos vamos dale dale no, si le tienes que dar a nosotros dale, dale haz cosas estoy yendo estoy yendo tío de verdad que estrés ahora que tengo la batalla igual es a la cosa vamos, vamos, vamos se los pilla cortala, cortala por lo menos mira, ahí viene ¿dónde es, tío? por ahí tío, ¿no? joder, como tengo la batalla colega ¡ah! me cago en tus muelas, tía llueve, llueve vamos, vamos, vamos vamos tributo, tributo voy al medio venga, va ponid ponid joder con la mierda esta, tío es darle, darle vamos al tributo no va por la izquierda no, a tu izquierda mira 3 puntos ¡ah! venga ya no te creo ahora no tengo ulti, eh dale, dale, dale hago que lo cojo uy ahí está ¡ah! estoy callando es que me bajan toda la vida en la cara y no me hace nada, tío pues en vez de pegarse están voy, 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 voy lo cojan todavía podemos evitar que lo cojan vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos no, no está muertísimo, coño no pues bien, Rafa piñalo, piñalo otra vez, colega ¿qué sabes? ten cuidado con el punto ya están todos aquí, tío ya están todos aquí yo voy enseguida vete de ahí, vete de ahí pues voy enseguida pero yo me muero sin vida, sin maldad sin nada ¿y qué hacen estos dos aquí? pues nada los dos esos dos de paseo ay, que coño estás tonta doño vamos, vamos no, 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 no falta nada nada uno menos dale, dale joder joder, colega voy a salvo, salvo, salvo salvo, salvo salvo, salvo una, una, una eh, eh pero pégame a mí, está hablando a mí, a mí a mí, a mí pégame a mí eso, eso, eso vamos, vamos descende de eso y vamos a su voz rápido así, a dormir todo a dormir, sí casi puedo jugar no viene nadie ¿no? al otro voz abajo no, ahora al otro voz ya está en vivo alisa y puntos al punto vamos a poner espérame que voy no, no no, venga joder macho ahhh están pidiendo a ella vete, vete mira la, mira la lo has visto, ¿no? a mí no, pero vamos 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 darte trivote, trivote que vengan hay que estar chuche Suéltate, enanita Que eres muy trasto Vamos, vamos No has llegado Te mueres ¿Dónde está la otra? ¿Dónde? Aquí Lo que se podemos hacer es eso ¿Está rechul? Ya ¿Qué? Que vinieras a los dos, ya, ¿no? Pero si están ahí ¿Están todos ahí? Ahora Vamos, vamos Yo les entretengo, no pasa nada Vienen de atrás Ya, quieres parar ya Que te vas a caer Tributo, tercer tributo Y nos falta uno Ya está aquí ¿Qué viene? ¿Qué viene? Un, dos Dios, la elimina Mátala No ¿Qué? ¿Lo han cerrado? No puedo hacer, ¿no? Eh Joder, ¿está el envase de mover? ¿Eh? ¿Lo cojan ahí? ¿Qué van a hacer? Es que Que era nuestro tercero, tío Sí, bueno, no Que me ha habido todo Y ya está Mira, voy a aprovechar Y los voy a meter a dormir Porque están medio tontos Bueno, dale Como estáis medio tontos ¿Eh? Dios, ¿qué van a estar? Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué es? A ver Y me salga tiempo, tú Ah, ya sé por qué no estoy concentrada Se han hecho el boss Se han hecho el boss Vamos a defenderlo ¿Pero viene alguien o...? Sí, sí, de verdad No, le deberíamos de ir al segundo Bueno, sería su segundo Ya está Ahora vamos El tributo lo cogen ellos Y nosotros nos vamos Habría que matar, ¿no? Vamos, vamos Nuestro boss, nuestro boss Uh Ah, sí ¿Que se lo están haciendo? Pues vamos No, no se lo están haciendo Mira dónde está a punto No vayas por ahí No vayas por ahí Sí, ¿por dónde va? Ah, mira estos Uno menos Dale, dale No, me van a matar Bueno, pues le se bajó un montón la vida Dale, dale Vamos, vamos Ahora sí Hacerlo, hacerlo Si podéis matar a alguien No Alguien tiene que defender Pero que alguien me ayude, coño El puto muero, el puto muero Ve, ve abajo Hay que defender Y coger el tercer tributo, de hecho Que sale ya Vean las jalas Lo que hayan y ya No puedo estar en tal parte Voy a intentar pegar a estos Al menos Bueno Si al menos nos hacemos estos Tienen que defender el boss Tampoco es que les vaya a hacer mucho La gana a estos A las gordo sechó Perfecto Vamos, vamos, vamos Si nos llegáis a las torres no tenéis nada Hacemos suerte, ¿no? Sí Me mantendréis un poco esto Ahí Ya nada Como que ya nada Pero habéis tardado mucho en venir Ahora van a estar todos Mira, ¿no? ¿Y estábamos separados? No, no apunto Salte, salte Te hace saltar No tengo, no tengo, ahora Hombre, así no, precisamente ¡Noooo! Me pilló, joder Bueno Sí, es nada ¿Qué pasa? Nada, eso, que todos muertos Gigi No, ya hemos perdido Con esa actitud No, mira, van por arriba y ya está Esto va a hacer un argumento Bueno, a su voz faltan 30 segundos Vamos, vamos Vamos, que salgo Voy, voy Matarlo, matarlo Bien muerto está Sí, pues más jodido a mí y todo Y acá no lo pongo Vale, vi a ver, me les falta dar los dos Sí, 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 ha ido en línea recta por ellos Y ya está Vamos a defender, vamos Pues nada, hemos perdido en un momento Toda la ventaja que habíamos ein articulated ¿Qué está haciendo nacido en su voz? Intenta hacerselo solo ¿Qué coño va a hacerse solo? Está drogado, déjame Tú pillalo, pillalo Liga, venga Ah, lo pillo Nuestro núcleo Cuidado Cuidado Vamos, vamos Joder, la divín, como santa, ¿no? A ver Es que es muy malo pelarnos ahí contra ellos Así en esa línea recta El divín y no van a destrozar Oiga, que están malditos, coño No se puede pusear Vamos ¿Le damos al voz o qué? A la torre Vete, vete ¿Por qué? ¿Si la puedo dar? Porque están todos ¿Y salen de paseo? ¿Y salen de paseo? Asesinado por un millón, ¿será el voz? ¡Sí! 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 Y en vez de irse la piña Increíble Oye, el nativo me encierra Que aturdas, que me sudan los cojones, que te mueras Su gordo, su gordo Y nuestro gordo Eso me lo puedo hacer yo O quizá no Hacérmelo me lo hago, pero me van a destrozar Esto ya está, lo hemos quitado Salid, salid, no, sal, sal, sal Sal, sal de ahí No, nacido, no Estamos Estoy subiendo Los que están aquí pegándose Bien, han matado puntos Bien Ya voy yo al tributo, tranquilo Vaya, llegamos justo a tiempo Fallaste, Nova No estaba ahí Madre mía Vamos, vamos Otro tributo ya Sí, vamos Voy para allá Hay que matar y se elimina Fillo la experiencia Voy para allá Fierro el feo también, eh Cuidado Vamos, vamos Me he quedado bien jodida Estoy yendo, estoy yendo, vamos Cuidado, cuidado El puto muero, el puto muero Ahí te quedas juntos No te mueres Está todo picado, eh Hombre, no lo soy Dale, dale, dale Ahora nos matamos Ahora nos matamos Perfecto Tributo Vamos, vamos 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 Vamos, vamos A pusear, a pusear, vamos Vamos No podemos hacer bosses ni nada Así que pa'lante No van a matar al chulo No parece Pero vamos a tirar esto Si, no Si el chulo la viene pa'cá ¿No? Bien hecho Oye, 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 que vamos, que vamos Es el tributo, es el tributo Voy O tiramos bosses también Oye, tirarlo también está bien, eh Teniendo en cuenta que estamos aquí ya A todos por el culo Así se gana Bueno, así se ha caído aún este Sí, señor Nacido, en serio Vaya, lo ha hecho mejor Mucho mejor Que no entiendo Bueno, pues a ver a quién le hacemos un array Y eso es joder ¿Algún cofre nuevo, goreo? No Creo No lo sé Y ahí está el chuche subiendo otro nivel Claro que sí Crack, leyenda, pitán Oye, pues sí, eh Sí que sube, genial Y todo giro ¡Uuuh! El corazoncito azul Van a coger el número 623 Está sembrado, eh Sí Pero ya está aquí A ver a quién le hacemos un array Y si no, ¿hacemos un array? Podría ser también Si quiere Yo qué sé No sé, tú Si quieres, no hacemos Pues venga, sí, hazla Yo qué sé Tú dale Vale ¿A quién le hacemos un array? ¿Quién va a tener el honor De recibir una magnífica y estupenda array? Vea, para que sepamos cómo es el array Roblox ese Y vamos a hacerlo al lobo Venga, va Hace mucho que no lo hacemos Y está jugando eso Venga, vale Así que Bueno Muchísimas gracias a todos Por haber venido Sí, muchísimas gracias No cuenta la mitad Perfecto ¿Verdad? Buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo de dónde nos veáis en el mundo Y nos vemos En el siguiente En el siguiente En el siguiente En el siguiente Hasta luego Bye bye Y radiación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!